Con muchos años de convivencia Dime mi vida que te paso ¿Por qué cambiaste tan de repente? Como el mío, hombre, quiero Las cosas lindas que prometía Cuando en mis brazos estabas el dolor En tanto el rancho día que de noche Como el mío se entrelazó Porque en tu boca cansa Si yo me grito y canto Si cada vez que me acuerdo Me vuelvo de nuevo y llanto Me insisto a probar Que nuestro amor es bien Y hoy solo le pregunto Si es tarde o tarde Inspirando un poco tantos días felices De vida infinita que no olvidaré Por el seguir viviendo Trato de callarme Por el que seré tu dueño Nunca lograré Salme a buscarte aquel día tarde Intentaba, ¿dónde estabas? Pero el silencio de mi corazón Y diría Que con mi lado no volverás Soy mucho sueño De convivencia Y no es mi vida ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste tan de repente? Como un espiño ¿Dónde quedo? ¿Por qué te pasa? Si yo me entriste y canto Si cada vez que me acuerdo Me vuelvo de nuevo y llanto Me hiciste para lograr Nuestro amor de ayer Y hoy solo yo me pregunto Si es tarde para volver Si es tarde para volver El tema que le pertenece ¡Gracias!